Abrazame y bésame como si fuera la primera vez Acércate y entrégate, yo te prometo que jamás te voy a lastimar Hoy yo te entrego el corazón Hey, cuando te conocí, me enamoré de ti, me hacías tan feliz Yo no supe qué decir, al verte frente a mí, es como un sueño que vive en mí Yo te tengo que decir, al estar junto a ti, nada me importa ya ¿Y qué más vamos a hacer? Somos tal para cual, nunca he sentido un amor igual No me importa, no me importa, no me importa, ha llegado ya el momento Venga a mí, estoy aquí, para ti por siempre Abrazame y bésame como si fuera la primera vez Acércate y entrégate, yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Yo te tengo que decir, al estar junto a ti, nada me importará ¿Y qué más vamos a hacer? Somos tal para cual, nunca he sentido un amor igual No te damos nada de tiempo, ha llegado ya el momento Venga a mí, estoy aquí, para ti por siempre Abrázame y bésame como si fuera la primera vez Acércate y entrégate, yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Abrázame y bésame como si fuera la primera vez Acércate y entrégate, yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Descubrirás un verdadero amor Descubrirás un verdadero amor